Hola, quiero hablarles hoy de los divertículos. Divertículos, causas y soluciones. Este tema es un tema así un poco así como misterioso, muchas personas, muchas personas sobre todo después de 50 años de edad empiezan a padecer de divertículos. El médico les dice, bueno lo único que podemos hacer es darte antibiótico porque hay infección, tu dieta pues debería ser de cosas líquidas, blandas, evita las semillas, pero difícilmente se lo explica que lo causa. Así que tengo la intención de explicarle a ustedes, a todos ustedes que tienen seres queridos, a ustedes mismos han tenido el tema de los divertículos, que luego se desarrollan en diverticulosis, es algo distinto, pues quiero hablarles de eso, porque es algo que se puede evitar, se puede resolver y el mismo estilo de vida lo puede eliminar. Después de 20 y pico de años ayudando a las personas a mejorar su metabolismo, adelgazar, controlar la diabetes sin tantos medicamentos, les puedo decir que las personas que han recibido este tipo de educación, que llevan el estilo de vida que predicamos, que es un estilo de vida bajo en carbohidratos, con buena hidratación, protegiendo el metabolismo, comiendo de acuerdo al tipo de sistema nervioso, estas personas no padecen, rara vez padecen del problema de los divertículos, aunque no llegaron con obesidad y con divertículos. Entonces les doy una bienvenida a todos los que están llegando ahora ¿verdad?, porque sé que algunos pues tardan un poco más de tiempo en conectarse y entrar y está todo el mundo muy ocupado, de todos los países, saludos a todos los países, Argentina, Perú, México, España, Costa Rica, para Estados Unidos, para Panamá, para todos los países ¿no? Tengo seguidores, amigos en todos estos países, siempre me da gusto traerles la última información, llevarles la información principalmente de lo que funciona ¿no?, porque ¿de qué sirve que le digas algo si no funciona? ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Vamos a estar hablando hoy de los divertículos, causas y soluciones. A los amigos que tengan alguna duda sobre este tema, que nos escriban su pregunta desde ahora. Escriban su pregunta, vamos a aceptar preguntas sobre todo preguntas relativas a este tema, ya mismito les voy a explicar qué son los divertículos y también les voy a explicar la diferencia entre diverticulosis y diverticulitis, son dos términos distintos ¿no?, se las voy a explicar ahora. Es importante que uno entienda qué es este tema porque está asociado a muchos problemas inclusive de hospitalización, muchas personas sobre todo sobre 50, 60 años de edad pues terminan hospitalizados con una diverticulosis y es algo que conlleva mucho antibiótico, mucha infección, pero ya mismo quiero explicarles qué es lo que es un divertículo y cómo se puede controlar y cómo se puede evitar y qué se debe hacer cuando uno está pasando por una diverticulosis ¿no?, o inclusive diverticulitis. Vamos a empezar por aclarar la diferencia entre lo que es diverticulosis y diverticulitis, pero antes de aclarar esa diferencia tengo que llevarlos a que llevarlos a explicar qué es un diverticulosis, porque todo esto está basado en lo que es un diverticulosis. Fíjense, esto que les estoy enseñando aquí es un dibujo de su colon del intestino, la forma que tiene el intestino, tiene un colon que asciende, tiene un colon que es horizontal y tiene un colon que desciende ¿no? Los diverticulosis, retículos son como unos compartimientos que salen en la pared del colon que desciende, donde salen es en este lado no acá, básicamente empiezan a salir como así como unas bolsitas hacia afuera y la parte de afuera del intestino empieza a parecerse como un ramillete de uvas, cada una de estas partes que sale hacia afuera es un tejido que se expandió y mientras la persona estaba digiriendo, porque estaban pasando alimentos por aquí, algo de esos alimentos o de las heces fecales penetraron aquí dentro, cuando las heces fecales penetran aquí dentro pues entonces la infección es continua, porque ahora tenemos materia fecal y ahora hay infección, entonces la diferencia entre diverticulosis y diverticulitis es que diverticulosis sería algo así, donde usted ve un intestino y está lleno de muchos divertículos, diverticulosis quiere decir que hay muchos divertículos, que hay muchos de esas bolsitas pegadas al intestino que está bajando, pero diverticulitis, el itis quiere decir inflamación, así que cuando hay muchos divertículos y no están inflamados se llama diverticulosis, pero si están inflamados ahora se llama diverticulitis, ahora es peligroso, ahora hay personas que pueden hasta perder la vida con eso, porque la diverticulitis significa que todo está infectado ¿me sigue? hay mucha infección, entonces para que puedan entender bien el tema del diverticulo, voy a tomar este diverticulo pequeño que está aquí y se lo voy a enseñar aquí de cerca para que lo vea un poquito más grande ¿no? El diverticulo se ve así como una bolsita que sale hacia afuera, fuera del tejido del intestino, hacia la parte de afuera, si esto está lleno de infección ahora se llama diverticulosis porque ahora tiene infección, claro cuando esto tiene mucha infección empieza a sangrar hacia adentro y la persona en sus heces fecales empieza a tener pues sangre que está saliendo y el médico empieza a preocuparse y a meter más antibióticos y demás ¿no? Así que los divertículos son estas bolsitas que salen hacia afuera, pero ahora me gustaría decirles ¿Por qué pasa eso? Vamos a empezar por decirles que la diverticulosis que es el hecho de tener divertículos pasa principalmente en personas sobre 50 años de edad, entre las personas de 50 años de edad o más, 50 años de edad el 35% se ha visto que tienen diverticulosis, quiere decir que tienen divertículos, o sea si le hacen una endoscopía que revisan van a ver que tienen divertículos, eso no quiere decir que están inflamados, pero el 35% de todas las personas de 50 años, de ese rango de 50 años un poquito hacia arriba pues tienen sus divertículos. Ahora cuando llegamos a los 60 años de edad ahora llega hasta el 58% de las personas tienen, así que en 10 años nada más se multiplica de 35% de las personas que lo tienen a 58% y entre las personas de 70 años o más pues el 80 y pico por ciento de las personas ya tienen diverticulosis, que quiere decir que ya tienen una cantidad amplia de divertículos en su intestino descendiente, o sea que es algo que de alguna forma tiene que ver con la edad, o sea porque según aumenta la edad, aumenta la diverticulosis y es la abundancia de divertículos. Ahora, eso no quiere decir que está aumentando la diverticulitis. Ahora, lo que se sabe es que lo que causa esto está relacionado a dos temas principales, dos. Uno la edad y el otro la obesidad, sobre todo la grasa abdominal, la obesidad abdominal, eso es lo que ha podido observar la ciencia en los estudios científicos, eso es lo mismo que yo he podido observar entre los cientos de miles de personas que han pasado por los centros NaturalSlim, cuando nos llega una persona y dice tengo sobrepeso, tengo obesidad, tengo diabetes y también tengo divertículos, pues lo que he podido observar es que son personas que tienen ancha la cintura, grande la barriga, grande de la panza, grasa abdominal, o sea tienen mucha grasa acumulada en el área abdominal, tiene más que ver, tiene mucho más que ver con la grasa abdominal y con la circunferencia de la cintura y la grasa, la grasa de este área tiene mucho más que ver inclusive que con el peso, que es algo que se ha visto inclusive se ha reflejado en los estudios clínicos. Entonces cuando una persona tiene diverticulitis, que es que tiene ya la inflamación como tal, que entonces tiene que ponerlo en el hospital, darle antibióticos o mandarlo a su casa bajo cuidados especiales y demás, pues esa persona ya entonces empieza a correr un peligro porque ahora lo que hay es infección. Se sabe que cuando la glucosa, la glucosa que es la azúcar de la sangre está muy alta, pues el sistema inmune, el sistema de defensa se reduce, por eso es que los diabéticos se enferman más, por eso es que los diabéticos que tienen la glucosa alta pues les da más cáncer, por eso es que las personas con obesidad se enferman más que los que no tienen obesidad, porque todo lo que sea glucosa alta significa que se va a reducir la deficiencia del sistema inmune, el sistema de defensa que es el mismo que combate la infección. Por lo tanto la primera estrategia para combatir una diverticulitis que es ya una infección es reducir la glucosa, quiere decir que una persona si quiere realmente evitar que se complique una infección de diverticulitis y que vaya a terminar algo más grave, pues tiene que por fuerza reducir los niveles de glucosa, ¿Cómo lo hace?, pues lo hace consumiendo más alimentos tipo A, los alimentos tipo A ya usted sabe que son los alimentos que se llaman A porque adelgazan, que se llaman A porque son amigos del control de la diabetes, ¿Cuáles son?, carne, queso, huevo, vegetales, ensaladas, nueces, almendras, ese tipo de alimentos, son alimentos que no suben la glucosa y como no suben mucho la glucosa pues van a permitir que el sistema inmune haga su trabajo y ahora el cuerpo puede entonces luchar contra la infección. ¿Tenemos una pregunta por ahí? Tengo dos preguntas. Dos preguntas. Una es de Facebook y una es de YouTube. Ok. Pero están relacionadas. Ok, una de Facebook y una de YouTube, vamos a ver, pero están relacionadas. ¿Cuáles preguntas son? De YouTube, María Machado. María Machado de YouTube. ¿Se puede comer lechuga y tomate cuando se tiene divertículos? Y Cristina Pilar González de Facebook nos pregunta ¿Es verdad que con divertículos no se puede comer semillas? Ok, los médicos recomiendan que no se coman semillas cuando hay divertículos, la razón por la cual recomiendan eso es porque tienen el temor que si usted come semillas, esas semillas al bajar por aquí por el intestino se puedan alojar dentro del divertículo. Esa ha sido la costumbre, yo no la voy a discutir, yo lo que he visto en mi práctica con cientos de miles de personas es que si la persona que tiene diverticulitis hace una dieta baja en carbohidratos y la hace de forma donde está usando digamos jugos verdes que son los que bajan bien la glucosa, que está usando poca cantidad de pan, de harina, ese tipo de alimentos que sube la glucosa, se desinflama. Nunca he visto un caso que no se desinflame relativamente rápido si la persona está teniendo cuidado con sus niveles de glucosa, porque lo que más expone el cuerpo a una infección, a una irritación, a que las bacterias hagan de la suya, a que los virus hagan de la suya es la glucosa alta, por lo tanto la forma de usted controlar como su cuerpo se puede defender igual que para defenderse de un virus es que la glucosa esté baja, porque si la glucosa está muy alta cuando la glucosa empieza a pasar por arriba de 130 miligramos por decilitro para arriba como le pasa al diabético, pues entonces hay más enfermedades de todo ¿no? Así que la estrategia principal es reducir la glucosa. Pregunta Olga Patricia Escobar Olga Patricia Escobar dice yo tengo divertículos pero no sufro de estreñimiento ¿Tiene algo que ver uno con el otro? Bueno, tener divertículos y no sufrir estreñimiento no es realmente relacionado ¿verdad? Para tanto ¿no? Los divertículos tienen muchísimo que ver con la glucosa alta, la persona que tiene estreñimiento definitivamente tiene deficiencia de magnesio, porque la forma principal de manejar el estreñimiento es suprir al cuerpo de magnesio, porque el magnesio es el mineral que permite que el músculo que se llama intestino haga su acción peristáltica y se mueva. Una persona que consume magnesio sobre todo si es citrato de magnesio o algo así que sea realmente absorbible, no va a tener problemas de estreñimiento. Entonces, hay otra pregunta. Perdón, vamos a aprovechar el viaje de este día. Margarita Ortiz Contreras Margarita Ortiz Contreras. No menciona nada de divertículos pero dice saludos ¿Qué hago con el estreñimiento crónico? Voy cada 4 días. Bueno, amiguita mira, lo que funciona para el estreñimiento es el magnesio, funciona mucho mejor que hojas de sena, que laxantes, porque el magnesio trabaja de forma natural relajando el sistema, el sistema nervioso, cuando el sistema nervioso se pone muy excitado, muy estresada la persona, el intestino se tranca, porque una de las funciones del sistema nervioso excitado que es el de pelear o correr es que tranque el intestino, porque prepara el cuerpo para pelear, si el cuerpo va a pelear o correr, pues no puede defecar, no puede mover el intestino. Así que el magnesio es la solución milagrosa para las personas que tengan problemas de estreñimiento. Ok. Dianela Montero. Dianela Montero. Parece que llegó un pelito tarde y le pregunta. Hola, tengo una pregunta, ¿Los divertículos pueden desaparecer cuidando la alimentación? Buena pregunta, gracias por hacerla, fíjate. La buena noticia y esto generalmente no se lo explican por ahí en la medicina. El intestino está compuesto de células que tienen una vida promedio de solamente 3 días, o sea, cada 3 días usted tiene un intestino nuevo teóricamente, por ejemplo las células de la sangre duran 3 meses, las células del hígado duran 8 semanas que son 2 meses, las células de la piel duran 6 semanas, pero las células del intestino duran 3 días. Es una célula que nace, crece y muere, nace, crece y muere rápido ¿no? Por eso es que el intestino es tan delicado, porque está todo el tiempo células bebés, son células bebés ¿no? La pared del intestino es bien finitita, de hecho el grosor de la pared del intestino es solamente una célula, ni siquiera es una capa de célula, es una célula ¿no? Por eso es que el intestino es tan delicado y es que la vida del intestino de cada célula es corta, son 3 días ahora. Eso tiene una ventaja, la ventaja que tiene es que cuando usted empieza a hacer las cosas bien, empieza a hidratar su cuerpo, relaja el sistema nervioso, hace una dieta tipo dieta 3x1, dieta de alimentos amigos, reduce el pan, la harina, el arroz, la papa, el dulce, los chocolates y demás, empieza a consumir más jugos verdes, carne blanca, pollo, pavo, pescado, mucho vegetal, ensalada pues la glucosa baja, como la glucosa baja deja de destruir el exceso de glucosa destruye la célula. Cuando la glucosa pasa de cierto punto sobre todo de 130 miligramos por decilitro para arriba ¿verdad? Por ejemplo, si usted se come un buen plato de arroz y frijoles pues la glucosa va a pasar de 130, una montaña, hay un cerro de esos de arroz y frijoles o arroz y habichuelas como decimos en Puerto Rico o un mexicano se sienta frente a una bandeja de totopo y se traga la bandeja de totopo con un montón de maíz y demás pues va a subir la glucosa, mientras más sube la glucosa más daño a las células hay, porque la glucosa cuando pasa de 130 destruye las células, las destruye por un proceso que se llama glicación. Glicación es que toma una célula y otra célula y las células están separadas porque cada una es su propio universo, pero cuando hay mucha azúcar, la azúcar las envuelve a las dos, las pone pegajosas y las mata, se llama glicación. Eso pasa cuando la glucosa sube, cuando una persona tiene la glucosa muy alta, ese mismo proceso de glicación es lo que está debilitando la pared del intestino y es lo que crea los divertículos. ¿Por qué yo lo sé? Yo lo sé porque las personas con que he trabajado por 22 años, cuando me llegan, me llegan con divertículos, los cambiamos a un estilo de vida donde usan la dieta 3x1, no abusan de los carbohidratos, se hidratan su cuerpo, aprenden a controlar sus niveles de glucosa y de momento los divertículos no regresan más. ¿Por qué no regresan más? Bueno porque si yo bajo los niveles de glucosa suficientes ya no hay destrucción celular, ya no estoy matando las células bebés nuevas que están saliendo. Ahora el cuerpo tiene una oportunidad de reconstruirse, o sea que aunque haya infecciones ahora, eso no tiene que durar para siempre, porque cada 3 días usted tiene un intestino nuevo. Así que hay quien dice que los divertículos nunca se van, mi opinión es que si se van a ir, si usted mantiene los niveles de glucosa y se tienen que ir porque se resecan, se resecan, sale piel nueva, los reemplaza y usted tiene un intestino nuevo, cada 3 días usted tiene un intestino nuevo. Leonidas Gamba Osorio nos pregunta ¿Qué pasa si uno come verduras y come proteínas y ensaladas y nada de carbohidratos? Pues comer verduras, mucho verde y proteínas y demás, pues lo único que puede tener es un efecto beneficioso sobre su cuerpo, sobre todo cuando está manejando una condición como esta, porque ninguno de esos 2 tipos de alimentos que son alimentos tipo A, que son de los que adelgazan, de los que son amigos del control de la diabetes, ni las verduras, ni los verdes, ni las vegetales, ni la ensalada, ni las proteínas le van a subir mucho la glucosa. Al no subir mucho la glucosa ya no va a haber destrucción celular, no hay destrucción celular, el cuerpo se sana, el cuerpo se sana y entonces al sanarse y bajar la glucosa, el sistema inmune se potencia, mata las infecciones porque el cuerpo tiene esa habilidad y ya usted no tiene problemas. Yo tengo por ejemplo mi mamá que tenía divertículos y tenía ataques de esos, la pusimos a adelgazar, se le fue la barriguita que tenía, la cosa que tenía, se acabó, jamás han vuelto los divertículos a molestar. Candy Reyes que ahorita estaba hablando usted del magnesio, dice le puedo dar magnesio a mis hijos de 17 y 13 años. Mire el magnesio lo puede usar y lo debe usar todo el mundo, el mineral más deficiente que hay en todo el planeta, se calcula que el 86% de la población del planeta está deficiente de magnesio, no hay ningún mineral que esté más deficiente que eso. Hay un estudio muy importante que hizo el doctor de Nicol Antonio se llama que cubrió 7 países y se encontró que el mineral que más deficiente está en toda la población es el magnesio. Fíjese usted que hay una epidemia de condiciones que son de falta de magnesio como decir estreñimiento, hipertensión, insomnio, problemas de resistencia de insulina que tiene muchísimo que ver con deficiencia de magnesio. O sea que en realidad cuando usted reduce los carbohidratos, los alimentos tipo E, hidrata a su cuerpo, hace que los niveles de glucosa se mantengan en un rango normal, automáticamente el intestino empieza a sanar y en 3 días ya usted está empezando a tener su intestino nuevo. El tema es cómo sostenerlo por esos 3 días sin hacer pecadillo y permitirle que el cuerpo pueda reconstruirse. Yo he visto gente que nos llegó muy infectada con infecciones de diverticulosis que le daban todo el tiempo, diverticulitis perdón y una vez que los pusimos en la dieta 3x1 los pusimos a diferenciar entre los alimentos tipo A que son los que adelgazan, que no suben la glucosa, los tipo E que son los que engordan, que suben la glucosa y la persona lo pudo entender y aplicar, se acabó el problema y no le ha regresado más, porque mientras usted lo mantenga no le va a dar más. Bueno, tenemos una lluvia de preguntas que siempre no las hacen, pero se las refrescamos. ¿Qué tipo de magnesio y qué cantidades deben ajustar para sus necesidades? Mire, hay 8 clases de magnesio, 8 clases. Por ahí los otros días alguien dijo que había oído un doctor decir que un buen suplemento de magnesio tenía 7 clases, eso es un error. Fíjese, en la naturaleza el único magnesio que la naturaleza usa para los árboles, para las frutas y demás se llama citrato de magnesio, o sea en la naturaleza no hay carbonato de magnesio, no hay gluconato de magnesio, no hay cloruro de magnesio, el único magnesio que existe en la naturaleza, cuando usted toma una fruta, toma una hoja, saca el verde de un árbol, solamente citrato de magnesio. Entonces yo recomiendo citrato de magnesio, porque es el que me ha funcionado por más de 20 años, no tiene problemas de absorción, le cae bien a todo el mundo, se absorbe bien. Entonces la clave con el citrato de magnesio es que uno tiene que ir subiendo la dosis poco a poco y encontrar lo que llaman la tolerancia intestinal. Tolerancia intestinal es por ejemplo, yo lo uso en polvo, yo tengo uno que se llama Magic Mag, que se usa en todos los NaturalSlim en todo el planeta, Magic Mag es un polvo de citrato de magnesio, la persona empieza con una cucharadita en medio vaso de agua y el otro día va a 1 ½, el otro día va a 2 y va subiendo poco a poco ¿no? ¿Qué está buscando? Está buscando su tolerancia intestinal, la tolerancia intestinal de todo mundo es distinta. Una vez que usted llega a su tolerancia intestinal, si usted se pasa pues le va a dar como una diarrea y usted mira para atrás y ya sabe cuál era su dosis correcta. Entonces he visto que si se sube la dosis gradual poco a poco hasta encontrar la tolerancia intestinal, la persona no falla. ¿Por qué tolerancia intestinal? Bueno porque todos no somos iguales, hay personas que yo conozco que necesitan dos cucharitas o cuatro tabletas si es que lo consiguen tabletas y hay otros que necesitan una cucharita o dos tabletas si es que lo consiguen tabletas. O sea que la forma favorita es citrato de magnesio, es la que mejor se absorbe. ¿No consigue citrato de magnesio en su país? Bueno trate lo más cercano sería como cloruro de magnesio ¿no? Desgraciadamente no sabe tan bien, pero el citrato de magnesio pues ese que nosotros usamos pues viene con un sabor sabroso porque sabe a limón y con stevia y qué sé yo ¿no? Pero la realidad es que el magnesio funciona, el magnesio funciona y todo el mundo está deficiente de él. Para una preguntita más y puedo hacer un resumen para ir cerrando. Cristina Pilar González Cristina Pilar González Dice ¿Cómo se llama el joven que habla detrás de la cámara? El joven que habla detrás de la cámara se llama Jorge Torres y es el camarógrafo y director de Metabolismo TV desde hace 12 años ¿no? Gracias por lo de joven, gracias por lo de joven. Sí, me ha acompañado todos estos años en nuestra aventura de investigación y de educación al público ¿no? Él tiene su propia fanaticada. Entonces vamos a hacer un resumen ¿Qué causa los divertículos? ¿Qué lo causa? Niveles de glucosa alta ¿ok? Así que uno haciendo su dieta 3x1, reduciendo los alimentos tipo E que son los que engordan, que son los que son enemigos de control de la diabetes, uno no va a tener problemas de diverticulitis que es la parte inflamatoria ¿no? ¿Qué se hace para controlarlo? Reducir los niveles de glucosa y hacer una dieta que sea más de vegetales, ensaladas, jugos verdes sería muy ideal, proteínas blancas, ese tipo de cosas. Aprender a comer según su tipo de sistema nervioso, todos no somos iguales, hay personas que tienen un sistema nervioso excitado, otros lo tienen pasivo, por ejemplo yo lo tengo pasivo, por ejemplo hay gente que lo tiene excitado y una vez que usted aplica eso el tema de las infecciones empieza a desaparecer. Por último quería enseñarles que todo esto que les he dicho pues yo lo aprendí de la observación y viendo estudios, pero finalmente salió un estudio último que salió reciente ahora en el 2019 que se llama así, la edad, la obesidad y la incidencia de diverticulitis y este estudio que lo hizo el Dr. Lee y su grupo en el 2019 llegó a las mismas conclusiones de lo que le acabo de decir. ¿Cuáles son los factores determinantes para que haya diverticulitis que es la inflamación de ese divertículo en el intestino que baja? Siempre son la edad, la obesidad sobre todo la obesidad abdominal de la cintura, de la grasa abdominal y demás y eso es lo que más se ha visto que tiene que ver con los divertículos, por lo tanto cuando usted le pone orden a su cuerpo, lo hidrata, come de acuerdo a la dieta 3x1, aprenda a comer de acuerdo a su tipo de sistema nervioso, usted deja de tener problemas con los divertículos y si ya no tiene problemas con los divertículos ya usted no está suprimiendo el sistema inmune y no va a tener la infección que se llama diverticulitis. Así que muerto el pollo como decimos, ya se acabó el problema. Nunca he visto un caso de una persona que no lo pueda resolver, no creo que usted vaya a ser la excepción y todo esto se los comparto pues porque la verdad siempre triunfa. Ya saben que tienen este consejo que pueden pedir, pueden escribirnos por ahí, por las redes, por YouTube, por Facebook. Siempre nuestros consultores le van a contestar, tenemos cerca de 200 consultores certificados en metabolismo que me ayudan contestándole y enviándole a ver otros videos y demás porque la ayuda está disponible, en todos los países donde estamos tenemos ayuda disponible. Nos vemos en una próxima ocasión, nos vemos, chao. Gracias. 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 Gracias.